Nada Nada, usted no sabe más nada Nada, usted no sabe cuánto daño me causó Nada, usted no sabe más nada Su corazón es cruel y frío en el amor No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme Y si despierta ella daña el corazón Si usted duerme muy tranquila Se le olvida que una pena le ha causado al corazón Si se le olvida que yo existo Y en las noches tengo frío Necesito de su amor Nada, usted no sabe más nada Nada, usted no sabe cuánto daño me causó Nada, usted no sabe más nada Su corazón es cruel y frío en el amor No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme Y si despierta ella daña el corazón Si usted duerme muy tranquila Se le olvida que una pena le ha causado al corazón Si se le olvida que yo existo Y en las noches tengo frío Y en las noches tengo frío Y en las noches tengo frío Necesito de su amor No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme No le hagan ruido a esa niña que ahora duerme